bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo el día de hoy analizaremos cuánto dinero gana la divaza un youtuber muy popular con 10 millones de suscriptores podemos ver que sus vídeos tienen una gran cantidad de visitas la mayoría superan el millón como este último hace dos semanas con dos millones le compré una casa a mi mamá y no le gustó con 20 minutos de duración con 12 minutos y un millón 100 mil visitas que pasó con rafa y mis universo 2021 con 2.9 millones de visualizaciones podemos ver que todos sus vídeos tienen muy buena aceptación muchísimas visitas 7.7 millones 24 horas con uñas gigantes y vayamos a ver cuánto empezó con su canal de youtube y tenemos que subió el primer vídeo hace ocho años la verdad es que es un youtuber que lleva muchísimo en la plataforma con el vídeo pilot con 1.9 millones y una divaza historia de navidad con 823 mil visitas podemos ver que ha sido bastante constante desde el inicio varios vídeos subidos hace ocho años hace 7 hace 6 y vayamos a ver ahora sus vídeos más populares los cuales le están generando más ingresos como el rose yourself con 121 millones de visitas hace 3 años hace 5 años cocinando con la divaza con 26 millones de visitas y con kimberley lo con 17 millones tiene muy buenas reproducciones y la mayoría de sus vídeos también vemos que superan los 8 minutos excepto alguno por lo tanto esto también le está generando bastante dinero vayamos a ver ahora cuánto dinero está generando ya estamos en social play de la divaza y podemos ver que el canal fue creado el 9 de diciembre de 2012 y que tiene la cantidad de 154 vídeos subidos 10 millones de suscriptores y un total de 792 millones de visualizaciones y tiene pocos vídeos comparado con otros youtubers con esta gran cantidad de visualizaciones se encuentra en el ranking número 41 de méxico felicidades la divaza y tiene la cantidad de 5 millones 383 mil visitas un 167 por ciento más que el periodo anterior y no nos informa de los suscriptores que ha obtenido en los últimos 30 días según social break esto le estaría generando entre 1.200 y 19 mil dólares en los últimos 30 días vamos a ver las medias diarias y podemos ver que es muy aleatorio tiene una media de unos 170 mil visitas podemos ver picos de 500 mil 400 mil 150 mil y ahora sí amigos vamos a ver cuándo fueron sus picos más altos y vemos que en el 2018 2019 fue su mejor momento con 18 millones 600 mil visitas y otro pico de 18 millones el febrero de 2019 una muy buena cantidad y actualmente está un tendencia más bajista pero sin embargo es una gran cantidad de visitas y en este mes de agosto superará el mes de julio y de junio con creces ahora sí amigos vayamos a ver el dinero que está generando con esta cantidad de visitas para hacer una aproximación de lo que está generando haremos un rango de precios de lo que podría estar ganando por cada mil visitas y para ello anotamos los 5 millones 383 mil visitas las dividimos entre mil para saber el cpm y esta cantidad entre dos ya que no todos los dan las visitas tienen anuncios y lo multiplicamos por un cpm bajo de 1.5 dólares lo que le habría generado 4 mil 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 5 y ahora si queremos ser un poco más optimistas haremos un cpm de 2.5 lo que esto le habría generado 6 mil 5 lo que esto le habría generado 6 mil 700 dólares como pueden ver el cpm es muy importante ya que con muchas menos visitas puede estar obteniendo muchísimas ganancias como los canales de negocios inmobiliarias y estos temas y ahora vayamos a ver lo que ha generado con todos estos años su canal tomamos las 792 millones de visitas y le restaremos 600 mil lo que se quedaría en 70 y 792 millones 172 mil 172 mil lo dividimos entre dos y lo multiplicamos por el cpm es reducido de 1.5 dólares lo que le habría generado 594 mil dólares si su cpm fuera de 2.5 le podría haber generado unos 800 y 900 mil dólares de ganancias no está nada mal lo que está generando gracias a youtube y esto sin tener en cuenta los ingresos por publicidad patrocinios y colaboraciones muy bien amigos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros para estar al tanto de los nuevos que vaya subiendo y dejadme saber en los comentarios a quién nos gustaría que analizará en el próximo vídeo muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo